Un voto temprano que se va incorporando semana a semana y estado por estado. En esta en la que estamos se suman cuatro más, Kentucky, Texas, Utah y Georgia. Estas imágenes de filas de votantes están grabadas en Texas, donde hoy comenzó la votación temprana, al igual que en los estados de Kentucky y Utah. Del mismo modo, los electores esperaron horas para depositar su voto en Georgia, donde el sufragio temprano comenzó ayer. Gracias por ver el video.